Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí al canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, son el peor en el día que hayas hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y gente, he tomado una decisión que va a ser respecto a los vídeos Como yo ya he empezado los directos gente, pues es una tontería Esta semana, bueno, esta semana que estoy subiendo digamos este vídeo Los que estáis en directo me habéis visto sin cámara, pero porque he tenido que prestar mi cámara, vale He tenido que prestar porque necesitaba una persona, bueno un familiar mío bastante cercano Si la podía utilizar un par de semanas y todavía la tiene, vale Yo creo que en el mes de noviembre ya tenemos y respecto a lo de la cámara Me refiero que en noviembre empezaremos los vídeos con cámara, vale Me veréis el careto y a ver qué tal, a ver cómo van Gente, me apetece de hecho, yo que sé, me apetece uno de apoyo de héroes Porque hice un apoyo de tanques en el vídeo anterior Gente, el lunes era de héroes misteriosos No morí ninguna vez y no morí con mi querida bolita Con mi querido hámster, vale Ya sabéis que es el héroe Es el héroe, bueno espérate, os lo muestro con esto La progresión, no, perdón, héroes El menor Mirad lo que tengo de Breaking Ball Tengo bien poquito y todo lo que he hecho ha sido porque me ha salido en héroes misteriosos Y poco más, eh No, no le he tocado apenas nuestro querido hámster Pero resulta que me tocó de tanque la de héroes misteriosos Terminé la partida con él Y la verdad que, a ver, no ha sido una partidaza tremenda Ha sido una partidaza tremenda Yo veo que hay bastantes errores Pero para ser el héroe mío Que menos trabajo, que menos toco Creo que está decente Vale, así que lo he dejado Lo he subido Sé que me habéis puesto en comentarios Me habéis dado consejos Os lo agradezco Me van a costar Porque Ya habéis visto que Mi bolita La toco bastante poco A nuestro querido hámster Pero bueno Vale, tenemos dos Hilaris Ok, voy a meterla aquí Que coño En serio Vale, esta la voy a meter aquí Y en serio Vale Vale, ahí pongo el mío Para hacerlo mejor Aguento Estamos aquí atrapados Vale, elimino aquel Tío, no puedo No te vayas No te vayas Vale, me la ha quitado Bueno, no pasa nada Vale Vale Ay, me he pasado Bueno, no pasa nada Vale Amada por la bolita Por la bolita se ha ido Ahí Vale Sigue aguantando Vale Darle Vale Bueno, mientras tengamos el punto Está bien Vale, vale Ya está eliminada Vale Lo voy a poner aquí Vale Ahí Uno ahí Y otro ahí Vale Vamos bastante bien Yo no hice tanto Vale No pasa nada Vale La otra Si que tiene Vale Vale Yo puro Ok Creo que está un poco arriba ¿No? Ahí un poquito más Para abajo Vale Vale Tenemos el punto No hemos muerto Y es que ya Si me veis Con ciertos héroes Con ciertos héroes Ya tengo Eh No he metido La sombra Y me queda 99 Para coger la ulti Vale Soy Ana Me he vuelto a mi skin Que me gusta muchísimo De Ana Es esa Bueno Os la muestro aquí Os la muestro aquí Esta me encanta A ver Puede ser que tenga mejores Pero a mi esta Cuando la conseguí Esta me mola mogollón Además le pega muchísimo Vale Vamos a ello gente Ay Disculpadme Ah Tengo un ayuno Vale Vale A dormir se ha dicho Vale Que si no Nos mata Vale Tío me está disparando Y no puedo A dormir Vale Dios Se ha ido Ha venido por mi Ha venido por mi Se han dado cuenta Que Que con mi Ana Ha estado Lo he hecho decente Bueno No pasa nada Tío 48 Bueno vamos Venga Juno Juno Oye Gente Juno se está convirtiendo En mi main Pero De verdad Mierda Lo he hecho Demasiado rápido No puedo No puedo eh Vale No puedo eh Tienes que aguantar un momento No poneros en medio No puedo eh Es que no puedo Bueno La ha matado Vale Y es que no puedo Donde está mi equipo Que me viene Por mi Me estoy dando cuenta Que me viene Mucho por mi Vale Vale Fuera Vale Ay mierda He calculado mal Perdón He calculado mal He calculado mal Vale Ya lo tenemos Ok Yo llevo ya 71 No te vayas Para allá Que vas a morir Que me muero yo también No puede ser Es que no puede ser Es que He intentado Salvarlo Y no se puede No puedo eh Vale Vale Bueno Me la he cargado Me he cargado La yunkrat Tío Me cachis Bueno He tirado la ulti He protegido Un poco A la gente No ha sido La mejor ulti Vale No lo ha sido Ni de coña Vale No ha sido Ni de coña Pero Va 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 Estupenda Vale 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 Mierda 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 No me ha vivido esto Vale Curamos Vale Me encanta Bueno No ha sido Bueno Hemos hecho bastante Hemos hecho bastante Vale Para leer de nuestro equipo Ok Tío Junkrat Junker Queen Perdón Si sabéis manejarla Hace mucho mucho daño Tío Y a mi Hillary Es un personaje Es un héroe Difícil Pero yo Para mi A ver Me falta Me falta Muchísimo Pero creo que le he cogido El truquillo Y me mola mucho Creo que se me ha puesto Moira Y Lari Se me han puesto A la par De De mains Así os lo digo Después Ehm Zenyatta Ehm Zenyatta Ehm Ya lo diré Brigitte Y Lucio Y Mercy También Es que Mercy Me gusta Pero Ah Mercy Tengo un problema Que tenemos que estar Constantemente Con su Con su rayo Tenemos que estar Siempre curando Y no podemos hacer Otra cosa Por eso me para Mercy mucho Pero sin embargo Mercy me mola En cantidad Que podamos revivir A los enemigos Uy a los enemigos No A los aliados Me encanta De hecho Ehm Voy a hacer un vídeo Bastante pronto A ver si puedo hacerlo El ranking De Mío De mi opinión Hasta ahora Por ejemplo Hay A gente que se le da Venga El color de apoyo Hay gente que se le da Genial con Ana Sin embargo A mi Si que se me da bien Pero me cuesta Bastante con ella ¿Vale? Así que voy a hacer Un ranking Pero sobre mi opinión Lo traeré Prontito Lo tengo que hacer Pero una de las ideas Es Me gustaría Según mi opinión O mi experiencia Que puede ser Que sea diferente A la vuestra Lo más seguro Que lo sea Ehm Tanto de tanque De daño Y de apoyo Por ejemplo A mi me sorprendió Muchísimo Brigitte La última vez Que la toqué Que fue hace Hace nada Hace un par de vídeos ¿Sabéis? Que así Está la cosa Así que dicho esto Me despido de todos vosotros Nos vemos en un En un próximo vídeo Así que Chao Chao Chau 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 Gracias.